Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, cuando el nutriólogo va al súper. ¿Qué han encontrado ustedes? Estoy esperando sus comentarios y sus críticas, tal vez, o incluso pueden participar. Pueden también compartirnos, pueden enviarnos algo que se hayan encontrado y entonces podemos analizarlo aquí para ver qué es lo que opinan otros nutriólogos, incluso otros profesionales de salud. Los médicos también, todas las especialidades, los pediatras, los ginecólogos, crean que son especialistas que constantemente necesitan esta información para poder dar recomendaciones a sus pacientes de este tipo de contenido en los productos que encontramos en el súper y también para un estilo de vida saludable. Bien, en esta ocasión les quiero hablar de un producto que igual me encontré en el pasillo, literal, que es el panqué de bimbo. Sabemos que están las variantes de pasas, de nuez y marmoleado. Sin embargo, ahorita lo que me llamó la atención es que tienen esta presentación que indica cero azúcar y endulzado con stevia. Cero azúcar añadida. Como nutrióloga, lo que mencionábamos al inicio de este espacio es que necesitamos hacer un análisis al respecto de la etiqueta. No es sencillo, nos toma tiempo. Los nutriólogos muchas veces con la información que tenemos por nuestra profesionalización, pues debiéramos tener las herramientas necesarias para poder transmitirlo o interpretarlo correctamente y que entonces sus pacientes o las personas a las que atienden tengan la información correcta. Esta información, lamentablemente, si no está bien dirigida, la iniciativa de la empresa en tener un producto con estas diferencias que pudieran ser saludables, pues no van a ser tomadas en cuenta de la manera correcta. Sabemos que muchas veces las personas han interpretado las etiquetas con información light como algo libre consumo. Pensando en las bebidas, por ejemplo, los refrescos light, que podemos tener los de libre consumo en cuanto al consumo de calorías, pero cualquier otro producto, como en este caso un pan, y además un pan dulce, que es uno de los alimentos favoritos por la población y de consumo habitual, pues no ofrece el mismo cambio de cero calorías, es cero azúcar añadida. Ahora, aquí lo interesante es compararlo contra la versión original, contra la versión que no tiene estas modificaciones. Y si ustedes hacen el análisis, les platico, sí, por supuesto, hay una diferencia efectivamente en la cantidad de azúcar, pero se trata de un pan. Entonces, su aporte de carbohidratos sigue siendo importante, no es alto, es la cantidad de carbohidratos normal que puede contener cualquier pan. El consumir pan dulce empaquetado también ofrece beneficios en cuanto a la practicidad, en cuanto incluso a las porciones, hay personas que les puede convenir, a veces es más conveniente decirles que consuman este tipo de productos, para medir porciones, porque ustedes saben perfectamente bien la cantidad de gramaje que contienen, a diferencia de que vayan a la panadería y cuando ustedes les piden que consuman una pieza de pan, pues es una pieza de pan enorme, que deberíamos de comérnosla en rebanadas. Bien, entonces, es importante que analicemos, la diferencia de calorías es importante, la diferencia de azúcar obviamente es importante porque es cero azúcar, pero está la de carbohidratos. ¿A quién le convendrá este tipo de productos? A mí me gustaría más bien que fuera el producto corregido en cuanto a pan dulce, porque ofrece menos azúcar, tiene la cantidad completa de carbohidratos normales a partir de la harina con la que se prepara, tiene la cantidad de grasa también normal o habitual de la pieza original. ¿Quién podría consumirla? ¿Quién le conviene? Pues sí, tal vez corrigiendo un poco la cantidad de azúcar que consumen en todo el día, tal vez pacientes que están haciendo ejercicio, personas que están haciendo ejercicio, el previo a realizar actividad física podría ser una rebanada de este panqué, o eso, ofrecerlo en porciones correctas para una familia. Muchas veces si una persona que vive sola, compra un paquete completo, se lo termina en un solo día, o incluso en un solo tiempo de alimentos. Eso es importante a considerar. ¿Qué les parece esta información? ¿Lo han utilizado? ¿Lo consumen? Espero sus comentarios. Gracias.